Después de más de siete años, nuevamente se reactivan las jornadas de vacunación binacionales en esta zona de frontera. Se dio inicio la vacunación de perros y gatos, tanto en Arauca como en el estado Apure. Sí, algo muy importante es que volvemos a retomar esa alianza, esa hermandad que hay entre los dos países para trabajar de manera mancomunada en pro de la salud pública. Y esta jornada del día de hoy es el lanzamiento de la jornada binacional de vacunación de perros y gatos para la prevención de la rabia, tanto en seres humanos como en animalitos. Según el gerente de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, Edgar Alexander Contreras, con estas campañas de vacunación no se ha presentado ningún caso de rabia. Recordemos que hace 25 años, producto de este esfuerzo que se viene realizando, no se ha presentado el primer caso de rabia ni en humanos ni en animales. Por lo tanto, es muy importante el llamado a toda la comunidad que nos apoyen en esta jornada, que saquemos nuestros perritos, nuestros gatos a vacunar. Tenemos cifras de vacunación del 100% en el departamento de Arauca y hay que seguirla sosteniendo. Las autoridades de salud, tanto de Arauca como del estado Apure, realizan las respectivas campañas para prevenir el contagio de esta enfermedad. La mejor forma de que no se nos presente esta enfermedad es prevenirla. Sin embargo, tenemos también el suero para el tratamiento contra la enfermedad de rabia, pero la idea no es llegar hasta esta instancia. En este momento contamos con 50.000 dosis de vacunas para perros y gatos. Hay suficientes vacunas para garantizar la vacunación en todo el departamento de Arauca. En el departamento de Arauca se realizará jornadas de vacunación en todos los barrios con el fin de evitar el contagio de la rabia. Vamos a hacer jornada de vacunación por todos los barrios y va a haber el punto aquí en el Puente Internacional y va a haber otro punto que vamos a ubicar en el Parque Central. Con esta jornada de vacunación y donde se reactiva nuevamente tanto las autoridades de salud de Venezuela y Colombia, se evitarán los contagios. Sí, muy contentos por eso, muy contentos, bastante contentos el hecho de que el equipo del Estado Apure vinieron de San Fernando, vinieron de Guadualito, el equipo de salud pública. Y esto es una gran satisfacción de volver a trabajar de la mano y volver a trabajar como lo que somos, hermanos. Y como lo decía la delegación, que la frontera solamente sea una línea y que no sea un obstáculo para trabajar de manera conjunta. La jornada de vacunación contra la rabia se dio inicio en el Puente Internacional José Antonio Páez.